¡Buenos días, damas y caballeros! Tinto de verano A vuestra salud Hoy vamos a tocar un tema delicado y realmente complejo Sobre todo para los que somos fotógrafos y entramos un poco en el mundo del vídeo De lo que es contar historias con imagen-movimiento Sonido Entonces, no os voy a dar una clase sobre el tema porque ya os digo que es realmente complicado Cuando quieres hacer una producción más o menos seria necesitas un equipo de sonido aparte Y un especialista en la captura de esas frecuencias y luego en la edición de lo que es la voz Los ruidos, la música En fin, es algo realmente complicado Y aquí simplemente os voy a hablar de los aparatejos que nosotros normalmente usamos Este es el micrófono de batalla que usamos Es un MOVO VXR 100L Esto es lo que se llama un micrófono tipo cañón Entonces, lo pones encima de la cámara con un soporte y esto se enchufa a la cámara Estos micrófonos son realmente muy útiles porque lo que hacen es que te cierran el campo de la persona con la que estás hablando Y de esa manera coges un sonido más o menos centrado en el protagonista que quieres que cuente una historia a tu público Antes de esto usábamos grabadoras Esto es lo que se llama un dictáfono De una empresa ya desaparecida Desapareció en la primavera del año pasado Bueno, os pondré un enlace de cuando murió Olympus Olympus, aparte de cámaras, hacía este tipo de aparatos Que son aparatos de sonido para uso, digamos, privado Esto es un dictáfono Sirve para tomar notas sin tener que escribir Entonces lo que haces es grabarte directamente las ideas que te surgen Poesía, relatos, lo que quieras Este modelo era el modelo básico de batalla Os digo VN712PC Tiene una memoria interna Con lo cual tú grabas y puedes estar grabando lo que te dé la gana No se acaba nunca Y tiene un pequeño altavoz para escuchar tus grabaciones Nosotros lo empleábamos cuando había alguna persona que le daba un poco de reparo Hablar frente a la cámara, pues se le pasan las preguntas Le dan la grabadora Él se graba a sí mismo y luego se monta la voz Y se ven las imágenes con la voz de esta persona Con un dictáfono Si quieres ya algo un poco más serio Todos estos aparatos son monoaurales Si quieres algo más serio tiene que ser estéreo Y la grabadora que normalmente empleamos estéreo Es esta, otra Olimbus También de esta empresa ya desaparecida en combate Esta es la LS12 Fijaros porque al ser estéreo hay dos tipos de grabadora Las que tienen los micrófonos en V Y otras que lo tienen en X En mi opinión es mejor que sea con los micrófonos en V Porque precisamente tú lo que quieres es separar los dos canales Y entonces de esta manera Esto te separa perfectamente las frecuencias del canal derecho y del izquierdo Esta grabadora ya es un poco más seria Tiene una amplitud de frecuencia mucho más amplia Y la puedes emplear para grabar sonidos ya más complejos Con el viento, olas, agua cayendo en una fuente Hojas secas, música Música realmente graba muy bien en una sala de concierto O en un intérprete que pueda estar cerca de la grabadora Y tiene como os digo un rango de frecuencia muy muy interesante Cuando esto lo sacas a una mesa de mezcla numérica A lo que es un editor de sonido Realmente ves que su amplitud de grabación es muy satisfactorio Además graba en una tarjeta SD Con lo cual tú sacas la tarjeta y ahí tienes el MP3 Y tiene otra ventaja Que es que lo puedes poner en manual Y digamos que le dices cuáles son los aditamentos que tú quieres aplicar Este es el LS12 Había otro modelo que era el LS14 Que lo que tenía era un micrófono añadido aquí Entonces este es el bueno porque realmente usa los dos canales Y el micrófono de aquí no lo tiene El LS12 competía con otras grabadoras que había en esa época Hablo de 2010, 2012 Bueno no me hagáis mucho caso de la fecha El caso es que esta grabadora estuvo en producción bastante tiempo Porque realmente da una calidad brillante Una calidad muy muy satisfactoria Tienes una pequeña pantalla LCD Y entonces ahí te está dando los datos del búmetro En fin, un montón de los canales Realmente resulta útil Y al sacar la tarjeta de SD con el MP3 Lo descargas en el ordenador Y no tienes que estar con cables ni con enchufes Sino que directamente la tarjeta te sirve para grabar muchísimo tiempo Por lo mismo es MP3 Y realmente es muy práctico Porque aquí tiene una tuerca de rosca universal Y esto lo puedes situar sobre un pequeño trípode Lo acercas al sitio que quieres grabar Y tú estás con la cámara en otro sitio Esto graba el sonido Y la cámara graba la imagen Con esta rosca para zapata de trípode Muy útil Y sobre todo una calidad de sonido muy satisfactoria Estos son los aparatejos de sonido que normalmente usamos Este sí lo podéis localizar Lo de Olympus por desgracia Tenéis que ir a un mercado de segunda mano Y si hay suerte lo podéis pillar Muchísimas gracias por vuestra atención El sonido espero que lo escuchéis bien Saludos desde el sur de España Saludos desde el sur de España Saludos desde el sur de España ¡Gracias!